Lady Speed Stick presenta Nuestra tecnología más avanzada Comparamos a Lady Speed Stick Clinical Contra un desodorante común Y demostramos que contra el sudor Y el mal olor Su protección es superior Cámbiate a nuestra protección más avanzada Contra el sudor El único con control de olor Lady Speed Stick Clinical Complete Protection Una tecnología bárbara También disponible para hombres Speed Stick Clinical Complete Protection ¡Suscríbete al canal!